Inocente, así se declara la extrabajadora de la antigua notaría en la calle Pedro de Meneses, acusada de apropiarse indebidamente de casi 300.000 euros. En su declaración, la mujer ha asegurado en reiteradas ocasiones que en los 18 años en los que trabajó para los tres notarios, jamás cogió dinero de la caja en la que guardaban el efectivo del día, ni lo detractó de ninguna otra forma, al igual que tampoco aumentó su patrimonio personal. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han sacado a colación el alto nivel de vida que llevaba en aquellos años, fruto de su sueldo, el de su marido y el régimen de gananciales por el que estaban casados, según la acusada. En cuanto al programa informático óptima, en el que casi 300 facturas fueron a parar al apartado de facturas especiales, asegura que su conocimiento no va más allá de las nociones básicas. La mujer, que dice llevar 12 años buscándole una explicación al asunto sin encontrarla, cree en realidad que nunca se produjo un desfalco de dinero, sino una mala gestión documental de los notarios, y que el despido fue motivado por sus continuas ausencias a su puesto de trabajo por la enfermedad de su hija menor. Tras escuchar a la acusada, la audiencia ha suspendido la vista oral del juicio hasta el próximo 11 de noviembre, fecha en la que testificarán los peritos contables y ella tendrá derecho a manifestar su última palabra.